Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Rob Ferrer, soy fotógrafo profesional y en esta ocasión quiero invitarlos al Congreso Nacional de Fotografía Análoga que se va a realizar del 17 al 21 de junio. Ustedes pueden encontrarlo en la página de Lo Hecho en México, www.lohechoenmexico.mx Estas transmisiones en vivo se van a realizar a partir del Facebook de Lo Hecho en México y vamos a tener grandes, grandes colegas, muchos temas interesantes sobre fotografía análoga, sobre técnicas, sobre equipo. Entonces va a estar enriquecido de temas súper, súper padres para todos ustedes. Se los recomiendo, a mí me van a ver el próximo lunes 21 de junio, ahí estaré con ustedes platicando sobre la óptica Nikon. Vamos a ver un poquito de historia, un poquito de, pues, esa nomenclatura, para qué funciona, de qué se trata, de dónde viene y, pues, algunas recomendaciones sobre cómo usarlo, en qué ocasiones, qué tipos de lentes, qué diferencias hay entre uno y otro. Entonces, vamos a platicar sobre eso, pero también va a haber otras actividades como una exposición que se va a realizar el 23 de junio. Esta misma va a ser allá en Monterrey. Este evento se está generando en Monterrey, pero, pues, también tenemos expositores de la Ciudad de México como un servidor. Entonces, pues, se trata de fomentar un poquito la fotografía análoga, que es un arte muy, muy bonito, muy lindo y que está resurgiendo. Y entonces le estamos dando vida a estos equipos que en su momento fueron nuestra principal herramienta y fue muy, muy padre usar película, revelar y ver la imagen en el papel. Entonces, pues, los invito a todas estas conferencias que se van a llevar a cabo a partir del Facebook de Lo Hecho en México. Estén muy, muy pendientes de ellas y ojalá aprendamos mucho al respecto. Les mando un fuerte abrazo y espero estén muy, muy bien y nos vemos el próximo lunes 21 para la plática sobre óptica Nikon. Recuerden no perderse también las pláticas de mis colegas que están súper interesantes. Nos vemos luego. Bye, bye.